Falta. Después, el presidente, nos enteramos que el presidente Alberto Fernández recibió el llamado, esto lo confirma la Cancillería de Rusia, durante una conversación telefónica, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó calurosamente al presidente de Argentina por la victoria de Argentina en la Copa del Mundo. Alberto Fernández habló con este invasor, carnicero, asesino de Vladimir Putin. ¿Cómo le vas a atender el teléfono? ¿Qué importa si te llama por la Copa del Mundo? ¿Cómo puede ser que atiéndase el teléfono al Hitler del siglo XXI? ¿Al Stalin del siglo XXI? ¿Cómo puede ser? ¡Dios mío!